En las vacaciones tenemos mucho tiempo libre, ese que nos falta tanto durante el año. Por eso, quizás se nos dé por hacer cosas distintas, recreativas, que en los otros momentos pueden quedar relegadas por el trabajo y el estudio, por ejemplo la actividad física. Es habitual que en la playa la gente juegue al fútbol, al boli, al tenis o al tejo y que aprovechen los gimnasios de los hoteles para entrenar. Más allá de que tengamos ganas de hacer ejercicio, debemos tener en cuenta nuestro estado físico y actuar en consecuencia. Desde ConBienestar consultamos al deportólogo y cardiólogo de la U.B. Anoberto de Bach M.N51320 para saber cómo evitar las lesiones más frecuentes. Las lesiones más frecuentes El especialista explica que los daños empiezan a aparecer en las personas de más de 35 años, ya que su vida tiende a ser sedentaria. Las lesiones que más se ven son las óseo-músculo-articulares, que pueden ir desde un esguince hasta una quebradura, puntualizó el médico. En este sentido, podemos dividir los traumatismos según la parte del cuerpo donde se encuentren. Uno Miembros inferiores Son las lesiones más habituales y en el podio figuran los esguinces de tobillo y de rodilla. Se distienden los ligamentos laterales, ya que correr en la arena seca nos vuelve más propensos a las torceduras. El daño puede ir de leve a moderado, dos columna. Aquí pueden presentarse problemas en la zona lumbar tanto por golpes y contracturas producto de la actividad física como por hacer esfuerzos como levantar heladeras pesadas y en la cervical. Tal si, por ejemplo, ser arrastrados por alguna ola importante, tres miembros superiores, en estos casos son usuales las tendinitis, causadas por esfuerzos de los músculos sobre los tendones, o las luxaciones, fundamentalmente de hombro y de codo, que se producen cuando los huesos se desplazan en una caída, de vaga clara que también podemos sufrir politraumatismos o fracturas, producto de caídas cortes o quemaduras solares. ¿Qué podemos hacer entonces para divertirnos sin lastimarnos? El deportólogo indica que es bueno realizar actividad física y aprovechar este tiempo de ocio, aunque recomienda una serie de cuidados. 1. Practicar los deportes en arena mojada, ya que estará más firme que la seca. 2. Utilizar calzado que sujete el pie, como zapatillas o zuecos. 3. Elongar antes del ejercicio, para precalentar los músculos, mejorar la circulación y evitar los desgarros. 3. Es importante saber y recordar que en 10 o 15 días de vacaciones no podremos hacer lo que omitimos durante el año. Punto. Por eso, lo mejor es respetar nuestro estado físico y participar de los deportes con moderación. Concluyó De Bahá.